EL PRESIDENTE DE EXO NOMINADO A SER SECRETARIO DE ESTADO, FUE MÁS SEVERO QUE DONALD TRUMP SOBRE LAS ACCIONES DE RUSIA EN ESTA ELECCIÓN, PERO DEJÓ DUDAS SOBRE EL FUTURO DE LA RELACIÓN CON VLADIMIR PUTIN. HOY RUSIA PRESENTA UN PELIGRO PERO SE PUEDE PREDECIR COMO PROMUEVE SUS INTERESES. ADMITIÓ LA IMPORTANCIA DE IMPONER SANCIONES EN GENERAL. SÍ, LAS SANCIONES SON UN ARMA PODEROSA E IMPORTANTE, PERO REHUSÓ DECIR SI RECOMENDARÍA A DONALD TRUMP EL MANTENER LAS SANCIONES A MOSCÚ ORDENADAS POR EL PRESIDENTE OBAMA. ÉL LO CUESTIONÓ SOBRE SU OPOSICIÓN PASADA A ESTAS SANCIONES. INCLUYENDO USANDO LOS CUERPOS DE LOBISTA QUE TIENEN EN EXAM, PARA TRATAR DE CONVENCER EL CONGRESO EN CONTRA DE SANCIONES, TANTO EN RUSIA COMO EN IRÁN. OTRA PREOCUPACIÓN, LA RELACIÓN PERSONAL DE TILLERSON CON PUTIN. EL REPUBLICANO MARCO RUBIO FUE AGRESIVO. SE HABÍA INVOLUCRADO RUSIA EN LAS ELECCIONES DE ESTE PAÍS SIN PERMISO DE PUTIN. TILLERSON ADMITIÓ QUE ES RAZONABLE PENSAR QUE NO. EL SENADOR MENÉNDEZ TAMBIÉN PREGUNTÓ A TILLERSON SI LLAMARÍA LOS MEXICANOS VIOLADORES Y CRIMINALES. ÉL CONTESTÓ QUE NUNCA DESCRIBIRÍA A UN GRUPO DE PERSONAS EN ESOS TÉRMINOS GENERALES. MANIFESTANTES LO INTERRUMPIERON VARIAS VECES. TILLERSON DIJO QUE MÉXICO ES AMIGO Y VECINO DE ESTA NACIÓN. AFIRÓ TAMBIÉN QUE TRUMP HARÁ UNA REVISIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS TOMADAS POR OBAMA HACIA CUBA Y QUE SE LES RECOMENDARÍA NO APROBAR UNA LEGISLACIÓN PARA ELIMINAR EL EMBARGO. EN EL SEGUNDO DÍA DE LA AUDIENCIA DE JEFF SESSIONS PARA FISCAL GENERAL UN COLEGA DEMÓCRATA IMPLORÓ. REZÓ PARA QUE MIS COLEGAS SE ME UNAN EN OPONERSE A SU NOMINACIÓN. OTROS TESIGOS DIJERON QUE SESSIONS ERA UN HOMBRE JUSTO Y HONORABLE. UN JOVEN VETERANO QUE FUE INDOCUMENTADO TESTIFICÓ A FAVOR DE LOS DREAMERS Y DACA. ÉL NUNCA APOYÓ NINGÚNA FORMA DE LEGALIZACIÓN. ENTONCES SI NO NOS PUEDEN REGRESAR PARA NUESTRO PAÍS Y NO NOS PUEDEN DAR LEGALIZACIÓN, AÚNDE NOS VAN A LLEVAR.